Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, el día de hoy me traen un ZTE Z799VL para desbloqueo de cuenta. Comenzamos. Para este procedimiento vamos a necesitar un programa que se los voy a dejar en la descripción del video. Lo van a tener que descargar, pero antes vamos a preparar el dispositivo. Lo vamos a tener que apagar porque necesitamos entrar a Recovery en el dispositivo. Tenemos que activar ahí una función. Entonces vamos a apagarlo. Ya cuando se apague completamente vamos a presionar volumen para arriba y botón de encendido. Cuando nos aparezca el logotipo de la marca, soltamos el de encendido y dejamos presionado volumen para arriba. Esperamos un momento para que entre a la pantalla de Recovery. Ya estando aquí en el menú vamos a seleccionar la opción 2, la que dice al último ADB. Este de aquí y vamos a seleccionar con el botón de encendido. Ya estando aquí en esta pantalla ya podemos conectarlo a la computadora. Y les voy a dejar como les dije en la descripción del video este programa. Simplemente lo extraen, entran a la carpeta y le dan doble clic. Después les aparece esta pantalla. Aquí ya conectado el dispositivo simplemente le dan, escriben número 1 y le dan Enter. Y el programa va a empezar. Esperamos ahí un momento. Hasta que nos aparezca una última línea. Este de aquí, aquí ya terminó el procedimiento, el programa. Y en el dispositivo nos aparece de esta forma. Simplemente nos devuelve a esta pantalla. Y aquí le damos botón de encendido. Y el dispositivo se va a reiniciar. Ya el dispositivo debe de estar completamente desbloqueado. Lo único que se le borró fue la cuenta. Entonces todavía conservamos ahí los datos de la clave Wi-Fi y todo eso. Ya estando aquí, seguimos los pasos de configuración inicial. Esperamos ahí un momento. Y como pueden ver, ya podemos omitir el paso de la cuenta. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Nos estamos viendo en un video próximo. No olviden suscribirse y activar la campanilla para que les lleguen notificaciones cada que subimos un nuevo video. Y no se les olvide seguirme en mis redes. Hasta luego. No olviden suscribirse y activar la campanilla para que les lleguen notificaciones cada vez más. ¡Gracias!